Vamos a abrir hermanos la Palabra de Dios en el Libro de Éxodo Busquemos el capítulo número 22 Dice el Libro de Éxodo capítulo 22 del versículo número 1 en adelante Si alguien roba un toro o una oveja y los mata o los vende Deberá devolver cinco cabezas de ganado por el toro y cuatro ovejas por la oveja Si a alguien se le sorprende robando y se le mata Su muerte no se considerará homicidio Si se mata al ladrón a plena luz del día Su muerte se considerará homicidio El ladrón está obligado a restituir lo robado Si no tiene con qué hacerlo Será vendido para restituir lo robado Si el animal robado se halla en su poder Y todavía con vida Deberá restituirlo doble Ya sea que se trate de un toro Un asno O una oveja Amén Hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Bueno hemos entrado hermanos ya a esta segunda parte del Libro de Éxodo Donde encontramos lo que son las normas legales Que Dios entregó a Moisés Y que popularmente la conocemos con el nombre de la ley de Moisés Como lo he dicho en otras ocasiones Desde el capítulo 21 en adelante Lo que tenemos es un desglose De las diez palabras O como lo conocemos nosotros los diez mandamientos Todo esto que estamos viendo Y lo que vamos a ver más adelante Tiene que ver directamente con alguna de las diez palabras Por eso es que cuando vimos Las diez palabras o diez mandamientos Fuimos avanzando muy lentamente en cada uno de ellos Para poder extraer la riqueza de enseñanza Que cada una de esas palabras tiene Y eso lo estamos viendo ahora En estos capítulos donde repito Se trata sólo de una ampliación De esas diez palabras Hemos visto ya varias situaciones Como por ejemplo Los pecados graves Las lesiones y heridas Vimos en la ocasión anterior La responsabilidad Que cada persona tiene por aquello Que es de su propiedad Recordará que decíamos que Cada cosa que tenemos Implica una responsabilidad Y mientras más bienes tenemos Más responsabilidades El ser humano adquiere Ahora en el capítulo 22 Que es el que estamos iniciando Se van a desarrollar varios temas Pero los versículos que hoy hemos leído Se enfocan En el tema del robo de ganado El robo de ganado Era bastante frecuente En la época cuando Dios entregó esta legislación Es lo que También se llama el cuatrerismo Lo cual usted sabe que existe Hoy en día Personas que Se roban Por ejemplo una res Se la llevan La destazan Y venden la carne Eso se llama cuatrerismo Están robando el ganado Pero no sólo res Sino que Pueden ser por ejemplo Gallinas Pero siempre El elemento común Es que se trata de la propiedad De otra persona Ahora a quien roba La propiedad de otra persona Se le llama ladrón Y por eso es que En los cuatro versículos Que leímos Espero pues que haya notado Que la palabra ladrón Se repite varias veces Por eso Porque se está hablando De robar ganado Y el que roba Se llama ladrón Ahora ¿Qué se puede hacer Con los ladrones? La pregunta la hago En el sentido ¿Qué se puede hacer Para remediar El tema del robo? Hay personas que Son de la idea Que un ladrón No tiene remedio Y yo he oído Personas que dicen Por ejemplo Mire el ladrón El que es ladrón Va a ser ladrón Toda la vida Y esa no se compone Hay mucha gente Que piensa que El ladrón es alguien Que ya no va a cambiar Que siempre que tenga La oportunidad Robará Pero hay personas Que piensan Que no Que El ladrón Puede cambiar Pero el punto es ¿Cómo se logra Ese cambio? Dentro de El sistema penal En nuestro país Y en muchos países Dependiendo Que es lo que se roba No, pero Normalmente El robo Conduce a las personas A la cárcel Pero la pregunta Que tenemos que hacernos Es ¿La cárcel Realmente Adapta a la persona Le enseña A no robar más Y puede uno decir Una persona Que pasó Dos Tres años O cinco años Preso Por ladrón Ese sale curado ¿Podemos decir eso? Bueno Usted sabe que La idea Es Es la contraria ¿No? Por eso es que Muchos A la cárcel Le llaman La universidad Del crimen O que El que entró Por robo Va a aprender Más Elementos Ya no sólo Robo Sino que Estafa Asesinato Y entonces Dicen Sale graduado De la cárcel Con cosas Peores Por las cuales Entró Y eso Hermanos Es algo que Uno lo entiende Principalmente Si tiene Cierto Conocimiento O cierto Contacto Con lo que Es el sistema De centros Penales Que existe En el país O sea Teóricamente El propósito De la cárcel Es Reeducar A las personas Ayudarlas A convivir Socialmente Pero eso No se puede Lograr En el sistema Penal O penitenciario Más bien Que existe En nuestro país Porque si usted Ha visitado Algún penal Cualquiera Que sea Usted sabrá Que las condiciones En que las personas Viven ahí Son condiciones Terribles Y donde No hay Programas Que cumplan Ese cometido De Adaptar A las personas Algunos Hablan de Readaptar Para una vida Social Armónica Y productiva O sea ¿Cómo lo van A alcanzar Si no existen Programas Dentro de las Prisiones? Desde todo Punto de vista Comenzando Por el Terrible Hacinamiento Que hay En las prisiones Que a veces Hay tres Cuatro Hasta cinco Veses La cantidad De personas Para las cuales Fueron diseñadas Esos penales Es decir Hay una Sobresaturación Increíble Hace Unas semanas Hablaba Conmigo Hablaba conmigo Un hermano Él es europeo Y vive en Europa Y entonces Él vino con la pregunta Acerca de Cuál era mi perspectiva Es decir Como cristiano Acerca del tema De la prisión Entonces yo le dije Bueno depende De que prisiones Se hablan Porque Si son las prisiones Europeas Que es donde Él vive Que la persona Presa Hasta salario Recibe Le pagan Por estar Preso Esa es una Cosa Y otra Cosa Le decía Yo es el Sistema O los sistemas Penales De nuestros Países Latinoamericanos Entonces yo le dije De cuáles De los dos Modelos Estamos hablando Entonces él me dijo Bueno como Usted vive en Latinoamérica Me dijo Del modelo De allá Entonces yo le dije No La prisión No está Logrando nada Y él sorprendió Y me dijo Y por qué No logra nada Y entonces yo Le comencé a hablar Y le comencé A hablar Del tema Del hacinamiento Y comencé A contarle De Como pues En una celda Que Fue hecha Para 10 O 12 Personas Hay 50 Y 60 Y como Cabe Bueno se Cuelgan Del techo Eso es lo que Hacen Colocan Hamacas Y hay Unos que están Más cerca Del techo Pero hay Otro Y otro Y otro Y otro Y otro Y otro Y otro Hasta que Llegan Al piso Esas son Las condiciones En que Vive No hay Espacios Para Talleres No son Suficientes Y si hay Talleres No hay Materiales Y si hay Materiales No hay Programas No hay Espacios Para Deporte Para Recreación O sea Porque todo Está lleno Como ya no Cabe La gente En los penales Hoy los han Metido En las Bartolinas Ya van Más de 20 mil Que hay En las Bartolinas Y cuando Eso se Tope Bueno Ya está Súper Saturada La Bartolinas Después ¿A dónde Van a Llevar A la Gente Y como Lo dijo El anterior Director De centros Penales El anterior Al actual En una Entrevista Que le hicieron Él lo dijo Así Con estas Palabras Y dijo Nadie Se Rehabilita Hablando De los Centros Penales De los cuales Él era Director Y Él dijo Nadie Se Rehabilita En un Escusado Dijo En eso En eso Se Se Han Convertido Los Centros Penales Es Como Una Letrina Y Ahí ¿Quién Se Va A Reinsertar Bueno Cuando Yo le contaba Esto A este Hermano Él no Lo podía Creer Que Hacieran Las Cosas Pero De verdad Si de verdad Le digo O sea Yo he Entrado Yo he Visto Eso O sea La gente Está Una Encima De Otra No Me Lo podía Creer Bueno Al final Ya Me hizo La Pregunta Que Me Quería Hacer Creo Que Se Respondía Por Sí Sola La Gente Hermano Cree Que Estar En Una Prisión Es Como Estar De Vacaciones O sea Sólo El Elemento De La Pérdida De La Libertad Sólo Eso Es Suficiente Castigo Para Cualquier Ser Humano Ya No Se Diga Vivir Hacinados Hay Personas Que Se Quejan Por Ejemplo Porque En Ciertos Penales Las Personas Privadas De Libertad Tienen Por Ejemplo Pantallas De Televisor Y Otras Cositas Como Esa Pero O sea Eso La Ley Establece Que Así Debe Ser Pero Claro Como Vivimos En Un País Donde Hay Un Predominio De La Cultura De La Revancha Entonces Dicen No Quítenle Todo Eso Que Eso De Vacaciones Pecados Están Ahí De Vacaciones Quiere Ir A Probar Usted Tres Días Por Lo Menos Estar Ahí A Ver Si De Verdad Es Vacación Estar Ahí Claro La Gente No Sabe O La Gente Dice No Se Que Eso Es Lo Peor De La Sociedad Lo Que Está Ahí Y Algo Que La Gente No Entiende Es Que Una Persona Privada De Libertad La Ley Establece Que Pierde Sus Derechos Ciudadanos Entre Ellos Por E El Derecho Pero No Significa Que Pierda La Responsabilidad Que El Estado Tiene Por Velar Por Su Salud Por Su Alimentación Y Por Recibir Programas De Inserción Esa es Ley El Estado Tiene Que Hacer No Lo Hace Pero Tiene Que Hacer Pero La Gente En Su Concepción Piensa Que Son Personas Que No Merecen Nada Y Que No Hay Que Darles Nada Y Que No Hay Que Hay Que Hay Que Hay Que Hay Que Hay Que Que Hay Que Hay Todo Que No Pueden Tener Ni Un Radito Que No Pueden Tener Ni Una Pantalla De Televisor La Gente Así Piensa Es Ese Rechazo Lo Que Es Que Menos Menos Esa Gente Va A Lograr Insertarse Socialmente Cuando Es la Sociedad La Que Lo Está Tratando En Esos Términos Entonces Vuelvo A La Pregunta Porque Aquí Se Está Tocando El Tema Del Robo De Ganado De Cómo Se Recupera Eso La Palabra De Dios Es Bien Clara Dice El Versículo 1 Si Alguien Roba Un Toro O Una Oveja Y Los Mata O Los Vende Es Ya No Están En Su Propiedad Porque Lo Mató Porque Lo Vendió Deberá Devolver Cinco Cabezas De Ganado Por El Toro Y Cuatro Ovejas Por La Oveja Que Se Robó Este Es Un Tema Que Ya Lo Habíamos Hablado Anteriormente Hermanos Pero Lo Vuelvo A Repetir Y Es Que El Modelo De Dios Va Del Lado De La Restitución Es Decir Reparar El Mal Que Se Ha Hecho Porque Porque Eso Es Altamente Educativo Ya se Lo había Dicho Pero Se Lo Voy A Repetir En Israel No Existía La Cárcel No Había Prisión Cuando Usted Lee En La Biblia Por Lo Que Pablo Estuvo Preso Era La Cárcel Romana Cuando Usted Lee En Génesis Que José Estuvo En La Cárcel Por La Mujer De Potifar Esa Era Cárcel Egipcia Israel No Tenía Cárcel Eso Era Ajeno Totalmente A La Costumbre Israelita Solo Hay Un Caso Y Es Esa Que Hay Ocasión En Época De Moisés Cuando Moisés Ya Había Dado La Instrucción Que No Había Que Trabajar En Día Sábado Y Sucedió Que Hallaron A Un Hombre En Día Sábado Recogiendo Leña Entonces Lo Llevaron Ante Moisés Y Dijeron Bueno Que Vamos A Hacer Con Este Que Estaba Desobedeciendo Y Quebrantando El Día De Reposo Moisés Él No Sabía Realmente Que Hacer Entonces Él Dijo Bueno Deténganlo Mientras Yo Consulto Al Señor Y Le Pregunto Que Vamos A Hacer Con Él Lo Detuvieron Por Un Día Es 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 El Único Caso Dentro Del Contexto Del Pueblo Israel En Que Una Persona Fue Detenida Pero Por Esa Condición Porque Moisés No Sabía Que Hacer Pero Él Oró A Dios Y Dios Le Dijo Este Hombre Indefectiblemente Debe Morir Y El Día Siguiente Le Aplicaron La Pena De Muerte Que Es Lo Que Dios Había Dicho Pero Repito La Prisión La Cárcel No Lo Hacían Ellos ¿Por Qué? Porque La Cárcel No Puede Educar Como Educa La Restitución Por eso Lo Que Dios Dice Fíjese Si Alguien Se Robaba Un Toro Dice Aquí O Una Oveja Esa 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 Persona No Iba A Cárcel Porque Ni Había Cárcel ¿Qué Hacían Con El Ladrón? Lo Que Hacían Era Que El Ladrón Devolviera Lo Que Había Robado Multiplicado Porque Dice Que Si Era Un Toro Tenía Que Devolver Cinco Toros A Cambio Del Robado Si Se Robaba Una Oveja Tenía Que Devolver Cuatro Ovejas Por La Que Se Robó Es Que La Restitución Era Bien Alta Pero Cuál Era O Cuál Es La Idea De La Restitución Es Que Al Ser Humano Le Da Enseñanzas Que De Otra Manera No La Va Entender La Restitución Es Bíblica Totalmente Bíblica Que Aparece En Antiguo Y Nuevo Testamento Pero A la Cual Nosotros No Le Damos Mayor Importancia Es Más Mucha Gente Ni Sabe Que La Restitución Pero Es El Método De Dios De Restituir Significa Que Si yo Hice Un Daño A Una Persona Sea Su Propiedad Sea A Su Persona Yo Tengo Que Restituir Y Como La Restitución Es Algo Que Yo Tengo Que Hacer Eso Ese Acto De Que Yo Restituyo Es Que Yo No Puedo Restituir Primero Si No Reconozco Que Le Cause Un Daño A Esa Persona Eso Lo Primero Le Cause Un Daño Entonces Yo Lo Restituyo Tengo Que Compensarle Aquí Como Ganado Si Robé Un Toro Tengo Que Darle Cinco Si Robé Una Oveja Tengo Que Darle Cuatro Pero En Ese Acto De Restituir Eso Me Está Enseñando Me Está Dando Una Lección A Mí Y Eso Es lo Que Me Hace Cambiar Eso Es El Remedio Para El Ladrón Es Lo Que Lo Cambia La Cárcel No La Misma Gente Dice No Se De Ahí Peor Salen Por Supuesto Que Salen Peor Pero Es La Restitución El Problema Hermanos Es Que El Sistema Judicial No Contempla El Tema De La Restitución Y Por Eso Es Que Bueno Desde Hace Varios Años Se Habla De Lo Que Se Llama La Justicia Restaurativa Que Es Una Opción Diferente A La Legal Para Remediar Robos Ofensas Ofensas Y Hasta Asesinatos Que Se Cometen Es Una Manera Diferente De Hacer Justicia Pero Mire Esto Y Es Lo Importante Que En La Justicia Restitutiva Como Eso No Es Penal O Sea No Va Por La Vía Legal No Hay Cárcel No Hay Penas Más Que La Pena Moral Porque La Justicia Restaurativa Se Practica Y Se Construye En Comunidad Y Conversando El Ladrón Con Su Víctima O El Asesino Con Las Familias A Las Cuales Afecto Hay Una Conversación Hay Una Hermana No Sé Si Está Aquí En Este Culto Pero A ella Le Asesinaron A su Papá Un Excelente Hermano De Aquí De La Iglesia Y Lo Asesinaron Por Error Porque Lo Confundieron Con Otra Persona Quienes Cometieron Eso Saben Que Se Equivocaron Que Mataron Al Que No Era O sea Mataron Al Hermano Y No Era Él Lo Confundieron Ellos Por Su Medio A La Familia Le Llegaron Les Pidieron Disculpas Miren Nos Equivocamos Pero Obviamente Una Disculpa No Resucita A La Persona Que Perdió La Vida Pero Esta Hermana Platicando Conmigo Me Decía Yo Quisiera Hablar Con Ellos Yo Quisiera Preguntarles ¿Por qué Hicieron Esto? ¿Por qué Trataron Así Mi Papá? ¿Por qué Lo Lastimaron Y Lo Mataron De Una Manera Tan Cruel Como Lo Hicieron? Quiero 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 Me Expliquen A Mí Esa Necesidad Que Esta Hermana Está Expresando Eso No Se Va A Llenar Nunca Por Los Métodos Penales Normales Porque No Hay Lugar Para Eso Primero Porque Es El Estado El Que Se Hace Cargo Y Deja Excluida La Persona La Persona Si Lo Desea ¿Verdad? Puede Estar Presente En Las Audiencias Que Se Van A Realizar Pero La Persona No Puede Influir Es Ya El Sistema Legal El Que Lo Agarró Pero En La Justicia Restitutiva Ese Deseo Que Esta Hermana Decía Yo Quisiera Hablar Con Ellos Quisiera Hacerles Estas Preguntas Eso Exactamente Es Ponía A La Víctima Frente Al Agresor Y Cuando La Víctima Viene Dice ¿Por qué Mataste A Mi Papá? Le Pudiera Decir Es Que Nos Equivocamos Y Estábamos Tomados Ese Día Así Fue Ellos Estaban Tomados Probablemente Drogados Y Por eso Confundieron Al Hermano Pero Entonces Dira Bueno ¿Por qué Le dieron Una Muerte Tan Cruel Y A Eso Que Le Van A Responder ¿Por qué Lo Trataron Con Tanto Odio? ¿Por qué Lo Lastimaron De Esa Manera? Que Son Las Preguntas Que La Hermana Me Ha Dicho A Mí Que Quiere Hacerle A Ellos Pero Cuando El Agresor Se Ve Confrontado Y Le Hacen Esas Preguntas Eso Lo Lleva A Una Reflexión Entonces Dice Hombre En Verdad ¿Por qué No Solo Lo Matamos Sino Que Nos Enseñamos De La Manera Como Porque Fue Una Cosa Horrible No Lo Que Hicieron Eso Comienza A Descubrirles La La Clase La Cárcel Se Lo Va Enseñar La Cárcel Va A Ser Más Monstruos Es De Cuando Cada Quien Expresa Porque Mire El Asesino También Tiene Una Historia Detrás De Él O sea No Estoy Diciendo Que Esa Historia Va A Justificar Lo Que Hace Nada Lo Justifica Pero Lo Que Estoy Diciendo Es Que Hay Una Historia De Cuando Victimario Y Víctima Se Encuentran Es Cuando Llegan A Acuerdos Y Eso Es Lo Que Hace Posible La Restitución La Reconciliación La Solicitud De Perdón Y El Otorgar El Perdón De Cuando Eso Se Logra Las Dos Partes Crecen El Victimario Crece Porque Ese Proceso Lo Enriqueció Como Ser Humano Y A La Víctima Le Enriquece Porque Le Dio La Capacidad De Poder Ver Cara A A Quien Tanto Daño Le Hizo O Que Le Quitó Algo Que Es Irrecuperable Ya Como La Vida De Una Person Pero Descubre La Capacidad Que Tiene De Poder Perdonar Eso Hermanos Eso Se Está Procurando En Muchos Países Como Una Alternativa A Solucionar El El Problema De La Aplicación De Justicia En Nuestro País Se Han Hecho Ya Varios Ejercicios De Justicia Retributiva Que Ayuda Muchísimo A Las Personas Pero La Justicia Retributiva Es Relativamente Reciente Del Siglo Veinte Para La Cultura Occidental Pero Para Dios Aquí Estaba Ya Escrito O sea Dos mil Años Antes De Cristo Allí Ya Dios Lo Estaba Diciendo Que La Salida Era La Restitución Reintegrar Eso Es lo Que A Muchos Les Cuesta Comprender Y Es Que Reconocer Un Error Aceptar El Error Y Pedir Perdón No Los Hace Menos O sea Como Nunca Lo Han Hecho Creen Que Es Como Rendirse Cuando En Verdad Lo Que Hace Es Engrandecer Los Como Seres Humanos Pero Como Nunca Lo Han Hecho Creen Que Les Va A A A A A Tar Fíjense Ese es El Sentido De Lo Que Se Laman Las Reparaciones Morales Las Reparaciones Morales Son Recomendadas Por El Derecho Humanitario Internacional Que Por Ejemplo Ante Una Violación Grave A Los Derechos Humanos De Una O Varias Personas Del Derecho Internacional Recomienda Las Reparaciones Morales Le Le Pongo Un Ejemplo Nuestro El Caso De La Colonia Málaga O sea Está Demostrado Por El Único Estudio Serio Que Se Ha Hecho Del Caso Que Fue El Informe Especial De La Procuraduría Para La Defensa De Derechos Humanos En Torno Al Caso O sea Donde Claramente Se Demuestra Que Hubo Graves Violaciones A Los Derechos Humanos De Los 32 Hermanos Que Iban En El Autobús Bueno 33 Porque Uno De Ellos Sobrevivió Pero El Que Sobrevivido No Significa Que Sus Derechos No Hayan Sido Vulnerables Derechos A La Vida Derechos A La Seguridad Derechos A La Pronta Información Derechos A La Alerta Temprana Son Como 11 Derechos Que Les Violaron Y Están En Ese Informe Y Lo Demuestra En Base A Una Nube De Elementos Y De Testigos Que Dieron O sea Porque Mucha Gente Dice Ah No Es Que Fue Imprudencia Del Motorista Ah No Lo Que Pasa Que Les Avisaron Y No Hicieron Caso Usted Estuvo Ahí Usted Estuvo Ahí Para Que Esté Diciendo Que El Motorista Tuvo La Culpa Pero Las Personas Que Si Estuvieron Ahí Y Que Si Vieron Todos Los Testimonios De Ellos Están En Ese Informe Si Usted No Vio Porque Anda Afirmando Cosas Que Ni Sabe Y Peor Que Ni Siquiera Se Ha Preocupado Por Leer Que Es Lo Que Dijeron Los Que Si Vieron Que Estuvieron En El Lugar Y Que Afirman Que No Hay Nada De De Verdad En Eso De Que Que Fue Culpa El Motorista Y Todas Las Cosas Que Se Han Querido Decir Como Es Un Caso Bueno Y Como Es Fácil Seguir La Pista Y Llegar A Deducir Responsabilidad Y Por Eso Es Que La Procuraduría Señala Con nombre Y apellido Quienes Son Responsables De Esas Vulneraciones Y Ahí Están Y Explica Las Razones Por Qué En Qué Falló El Presidente De Esa Época En Qué Falló El Ministro De Gobernación De Esa Época En Qué Falló El Ministro De Esa Época En Qué Falló El Director De Protección Civil Que No Era Una Secretaría En Esa Época Era Una Dirección Y Va Dando Nombres 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 Y Diciendo Por Qué De Cómo Hay Responsables Entonces A Ellos Se Les Piden Que Hagan Reparaciones Morales Pero Fíjense Cómo Se Llama Reparación Moral Es Una Restitución Pero Es Moral Por Qué Porque Usted No Puede Restituir Una Vida Imagínese Un Padre Que En Esa Situación Perdió Su Hija Por Ejemplo Usted No Puede Decir Ay Le Vamos A Dar Cuatro Niñas Para Que Las Críen Se Las Puede Dar Pero No Le Está Devolviendo A Su Hija Igual El Que Perdió A Su Hermano A Su Hijo A Su Abuela A Su Padre A Su Esposo De Como No Se Puede Devolver La Vida De Un Ser Humano La Restitución O Reparación Se Vuelve Moral Y Por Eso Es Que Todas Las Reparaciones Morales Son Simbólicas No Pueden Ser De Otra Manera Por Ejemplo Cuando Se Hace El Monumento Conmemorativo Que Fue Inaurado Hace Dos Tres Años Ahí En La Zona Cual Quería Bueno Y Eso Para Que Sirve Ese Dinero Mejor Se Le Hieran Dado A Las Familias Esa Es Es Una Reparación Moral Y Claro La Gente Dice Pero Si Es Una Placa Que Pusieron Ahí Es Que Toda Reparación Es Simbólica O De Donde Sacan Al Muerto Como Lo Devuelven No Se Puede Toda Reparación Es Simbólica Pero En Ese Simbolismo Hay Un Gesto Y ¿Cuál Es El Gesto Que Es Un Reconocimiento Que Es Una Deuda Que El Estado Tiene Con Las Familias Al Hacer El Monumento Es Reconocer Que Se Tiene La Deuda Y Entonces Decir Hombre Reconocemos Que Los Que Murieron Ahí No Fueron Pollos No Fue Una Caja De Pollos Que Se Fue Al Río Eran Seres Humanos Y Estos Son Sus Nombres Y Ahí Están Sus Nombres Apeídos Y Edades Que Tenían En el Momento Son seres Humanos El problema Es Que Todos Esos Gestos No Han Sido De Las Personas Directamente Señaladas Sino Que Han Sido Otras Personas Que No Tenían Por Que Hacerlo Pero Que Por Humanidad Por Humanidad Dicen Hombre Esta Gente Necesita Una Reparación ¿Cuál Es la Importancia De La Solicitud De Perdón O sea Porque Usted Sabe La Iglesia Yo Lo Dije Aquí En Este Púlpito En Este Lugar Eso Ocurrió El 3 De Julio Entonces Yo Fue Una Semana Después Tuvo Que Ser El 10 De Julio Yo Lo Dije Aquí O sea Estamos Dispuestos A Perdonar Esas Palabras Están Grabadas Estamos Dispuestos A Perdonar Pero Dije Yo No Gratuitamente Sino Que Cuando Se Nos Solicite 2008 Pasaron Ya Seis Años Todavía No Lo Han Solicitado O sea Pero No Es Que Sea Una Terquedad Nuestra Y Usted Podrá Decir Bueno Y Que Ganan Con Que Pidan Perdón Se Ganan Dos Cosas Uno Que La Víctima Se Ganan Más Pero Voy A Hablar De Dos Las Víctimas Finalmente Finalmente Reciben De Parte Del Estado Un Reconocimiento Del Valor Que Sus Seres Queridos Tenían Porque Hasta Ahora Lo Que Han Hecho Es Belipendi Arlos Y Muchos De Ustedes También Lo Han Hecho Porque Algunos De Ustedes Han Dicho Ya Aburren Olvídense De Eso Parecen Católicos Haciendo Cabo De Año No Tienen Nada Que Ver Con Cabo De Año Ni Esas Locuras Que La Gente Piensa Se Trata De Ese Daño Que Usted Le Está Haciendo A Las Familias O Hay Gente Que Dice Y Para Que Sigan Atormentando A Las Familias Usted Las Usted Les Ayuda A Preguntar Si La Iglesia Les Está Haciendo Daño O Que Sienten Ellos Con Esto De Que La Iglesia No Se Da Por Vencida Háblenlo Con Ellos No Ande Inventando Háblenlo Con Ellos Pregúnteles Yo Se Los He Preguntado Yo Se Los He Preguntado Hermanos Ustedes Quieren Que De Esto Ya No Se Hable Nunca Más Quieren Que Yo Cierre La Boca Y Nunca Más Vuelva A Tocar El Tema Y Me Dicen No Por Favor No Si Es Lo Único Que A Nos Nos Ayuda A Pasar La Fecha Del Aniversario Porque Es Tan Grande El Dolor Que Es Lo Único Que Para Ellos Es Como Un Aliciente Pero También Yo Les He Preguntado Y Reunimos A Todas Pregunté Porque El Anterior Presidente Expresó Su Deseo De Solicitar Perdón Como Lo Dice La Recomendación Del Procurador De Derechos Humanos De Esa Época Y El Presidente Dijo Que Lo Hacer No Lo Hizo Terminó Su Mandato Pero Cuando Dijo Eso Reunimos A Todas Las Familias O O Porque Yo No Puedo Hablar A Nombre De Ellos Son Ellos Los Afectados Entonces Yo Les Dije Bueno Ellos Ya Lo Sabían Porque Salió En Noticias El Presidente Ha Dicho Esto Este Y Esto Que Va A Pedir Perdón Yo Quiero Saber Ustedes Quieren Otorgar El Perdón O No Ellos 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 Los Afectados Yo No Puedo Decidir Por Ellos Y Comenzaron A Hablar Uno A Uno Uno A Uno Una Madre Un Hijo Un Padre Una Hija Y Unánime Unánime Fue Si Estamos Decididos A pedir A otorgar El perdón Cuando Nos Lo Pidan No Lo Han Pedido Les Beneficia A Ellos Porque Es Finalmente Un Reconocimiento Ya no Un Ataque Ya no Un Burlarse Ya no Una Crítica Es Finalmente Un Reconocimiento De que Los que Murieron Eran Sus Seres Queridos Que Eran Seres Humanos Pero Beneficia Al Victimario También Porque Eso Lo Engrandece Ninguno De los Señalados Por Nombre Lo Han Hecho Y Ellos Creen Que Al No Hacerlo Quedan Campeones Y No Eso Los Rebaja Moralmente Porque Demuestra La Bajeza Moral Que Tienen Que No Son Capaces De Reconocer Un Error Sobre Todo Cuando Hay 32 Vidas De Por Medio Como Yo Lo Dije Alguna Vez Si 32 Personas No Les Mueven Nada Les Va Mover Si 32 Vidas No Les Importa Nada Los Va Mover Pero Si Llegasen A Reconocerlo Eso Le Va Engrandecer A Ellos Tremendamente Y Eso Le Va Dar Una Lección Del Valor De La Vida Humana Que Hará De Ellos Hombres Mejores Pero Hasta Hoy No Lo Hace Probablemente Va A Llegar Un Día En Que El Estado Salvador Finalmente Lo Hagan Y Los Hermanos Eso Ya Lo Hablamos Y Ya Me Dijeron Hasta Ellos Allí Entre Ellos Nombraron Quien Es La Persona Que Iba Hablar En Esa Ocasión Iba A Expresar Que A Nombre De Las Familias Otorgaban El Perdón No Tengo Que Hacerlo Yo Tiene Que Ser Uno De Ellos Somos Afectados Nosotros Somos Afectados En Segunda Instancia No Porque Son Nuestros Hermanos Y Los Fallecidos Eran Líderes Diáconos Diaconistas De Aquí De La Iglesia Niños De Nuestra Iglesia Infantil Somos Víctimas Pero En Una Segunda Instancia ¿Por qué La Insistencia? Porque Eso Es Lo Que Dios Quiere Restitución Reparar El Mal Pero Como Aquí Son Vidas No Se Pueden Devolver Las Vidas Robó Un Buey Puede Dar Cinco A Cambio Al Buey Muerto Ya No Lo Puede Devolver Pero Puede Dar Cinco Vivos Pero En El Caso De El Padre Que Murió Quien Lo Devuelve Por eso Es Que Las Reparaciones Son Simbólicas Este Es El Método De Dios Porque Es Didáctico Enseña Al Ser Humano Y Esto Hermano Nosotros Lo Podemos Aplicar A Diversas Áreas En Su Familia Por Ejemplo Como Usted Remedia O Resuelve Los Problemas Con Sus Hijos Con Un Par De Golpes Es Esa Esa La La Manera Mejor En Que Usted Puede Educar A Su Hijo O Seguir El Método De Dios Que Buscar Una Restitución Hijo Hiciste Esto Entonces Tendrás Que Hacer Esto Y Esto Para Reparar Tu Error Eso Es De Iglesia Por Ejemplo No Se Trata De Maltratar A Las Personas Ni De Cortar Cabezas Sino Que A A Reconocer Su Error O Sus Pecados Es Que Es Todo Lo Que Dios Nos Pide Que Nos Pide Dios Para Que Nuestros Pecados Sean Perdonados Simple Que Lo Reconozcamos Alguien Mintió Señor Mentí Soy Un Mentiroso Perdóname Perdonado Y Se Acabó El Problema Pero Si Ese Porque Mintió Inventa Otra Mentira Para Cubrir La Primera Y Luego Una Tercera Para Cubrir La Segunda Y Luego Una Cuarta Para Cubrir La Tercera Él Solo Se Está Metiendo En Un Infierno De Sus Propias Mentiras Hasta Que Va A Llegar Un Momento En Que Será Avergonzado Pero Aquel Que Tiene La Honestidad Y Dice Pequé Mentir Ese Es Todo Lo Que Dios Pide Para El Perdón Igual Entre Nosotros En Nuestras Relaciones Hermano Este Reconocimiento Y La Capacidad De La Otra Persona De Decir Perdón Mire Me Acuerdo Hace Ya Varios Años Un Hermano Que Cometió Una Falta Entonces La Hermana Con Quien Cometió La Falta Ella Vino Y Me Dijo Mire Esto Y Esto Pasó Con Este Hermano Entonces Yo Lo Mandé A Llamar A Él Y Le Dije Hermano Me Han Dicho Esto Usted Hizo Eso Y Me Dijo No Entonces Le Dije Mire Usted Quiere Que Mande Llamar A A No No Me Dijo No No La Mandé A Llamar Pero Yo No Hice Eso Bueno Para No Hacerle Larga La Historia Yo Le Estuve Haciendo Reflexionar Hasta Que Llegó Un Momento En Que Él Me Dijo Vaya Mire Yo Le Digo La Verdad Pero Mire No 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 Me Vaya Quitar El Privilegio Es Que Yo Lo Que No Quiero Que Me Corte La No Sé Una Cuarenta Minutos Algo Así Él Viene Y me Dijo Si Me Dice Es Cierto Eso Ocurrió Usted Lo Hizo Si Si Arrepiente Si De hecho Le he Pedido Perdón A Dios Vaya Se Le Dije Y Bien Asustado Ya Estuvo Si Estuvo Eso Es Todo Es Tener Esa Honestidad De Poder Decir Si Lo Hice Si Yo Fui Pequé Y Me Arrepiento Ya Estuve Y Para Qué Lo Voy A Seguir Apaleando Para Qué Le Voy A Cortar La Cabeza Si Ya Llegó Donde Dios Quiere Que Todos Lleguemos Esa Capacidad Es Lo Que Enriquece A Las Personas Esa 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 Para Terminar Con El Pasaje En El Versículo 2 Si A Alguien Se Le Sorprende Robando Y Se Le Mata Su Muerte No Se Considerará Homicidio Ahí No Lo Dice Se Entiende Hasta En El Siguiente Versículo Que Esa Alguien Que Está Robando De Noche Viene Viene La Persona Y Como Es Noche No Ve Nada Y Entonces Viene Y Ataca Al Ladrón Y Lo Mata Entonces En Ese Caso No Se Va A Considerar Un Homicidio Porque La Persona Lo Hizo Temiendo Lo Peor Llevado Por Su Miedo En Cambio Dice El Versículo 3 Si Se Mata Ladrón A Plena Luz Del Día Su Muerte Se Considerará Homicidio ¿Por qué? Matar A un Ladrón De Noche No Es Homicidio Pero Si Se Le Mata De Día Si Es Homicidio ¿Sabe La Diferencia? Era Que Como Matar A Un Ladrón De Día No Era Homicidio Entonces Cualquiera Podía Matar A Cualquier Otro Y Argumentar Es Que Yo Lo Maté Porque Estaba Robando Y Bajo Esa Escusa Se Libraba De La Responsabilidad Por Ese Asesinato Por Eso Dios Dijo De Día Si Si Mata Ladrón Y Aunque Fuera Cierto Que Fueran Muy Ladrón Pero Será Tomado Como Homicidio Y De Esa Manera Sería Tratado Quien Lo Cometió La Segunda Parte Del Tres El Ladrón Está Obligado A Restituir Ahí Está Miren Restitución El Ladrón Está Obligado A Restituir Lo Robado Si No Tiene Con Que Hacerlo Será Vendido Para Restituir Lo Robado Es decir La Restitución Era Inevitable No Se Podía Evadir Si Alguien Robaba Un Toro Lo Mataba Y Lo Vendía Entonces Dice Que Ladrón Tenía Que Devolver Cinco Bueyes Y De Dónde Iba Sacar Cinco Bueyes Y Él Decía Mire Si No Tengo Entonces La Persona El Ladrón Era Vendido Como Esclavo Y El Dinero De La Venta Se Le Daba Aquel Que Había Perdido Su Bueyo Que Le Habían Robado El Bueyo O El Toro Se Hacía La Restitución Pero Pero Aquel Que El Esclavo Esclavitud Era La Oportunidad Para Él Enmendarse Y Reflexionar Sobre lo Que Había Hecho Y Termino Con El Cuatro Si El Animal Robado Se Haya En su Poder Y Todavía Con Vida Es decir Se Recuperaba El Animalito Robado Deberá Restituirlo Doble Ya sea Que Se Trata De Un Toro Un Asno O Una Oveja Es decir Si Allá Van Al Ladrón Pero Todavía Con El Animal Robado Tenía Que Devolver El Animal Y Dar Otro Adicional Y Uno Y Por Que Tiene Que Dar Otro Si Ya Lo Devolvió Restitución Tenía Que Restituir Ese Acto De Restituir Ya Se Lo Dije Era Saludable Para La Victima Y Para El Victimal Este Modelo De Dios Hermanos Debe Ayudarnos A Cada Uno De Nosotros A Entender Cómo Manejar Las Cosas Al Estilo De Dios Porque Quizá A usted Le Ha Pasado Que Alguien Le Robó Algo Usted Sabe Quién Es Y usted Dice Bueno Pero Para Qué Le voy A Decir A La Policía Si Lo Van A Meter A La Cárcel Y Peor Va A Salir De Y Mejor No Digo Nada Pero Tiene Otra Opción Y Es Buscar La Restitución O sea Enfrentar A la Person Y Decir Mire Yo Sé Que Usted Fue El Que Me Robó Y Yo No Lo Voy A Entregar A La Policía Ni Lo Voy A Denunciar Pero Solo Quiero Preguntarle Por Qué Me Robó Si Usted Lo Hace De Buena Manera Entonces La Otra Persona Claro Se Va A Asustar Verdad Y No Se Va A Poner Nervioso Que Se Yo Pero Si Usted Logra Conectar Con Esa Persona Hay Una Historia Detrás De Un Robo Hay Una Historia Repito No Es Que Se Justifique Ni El Robo Ni El Homicidio Ni El Asesinato Pero Hay Una Historia De Tal vez Se La Cuenta Es Un Proceso Por El Cual Se Ponen De Acuerdo Se Restituye Y Ambo Ganan Ambo Ganan Entonces Recordémoslo Eso Como le digo No solo Para Cuestiones Legales Sino Que Como le dije Familiares De Amistades De Vecinos De Convivencia Entre Vecinos Que A veces Es Difícil Cuando Le ponen El Musicón A las Cuatro De La Mañana Todos Esos Elementos Se Pueden Tratar A la Manera De Dios Vamos A orar Vamos A cerrar Nuestros Ojos Y Vamos A Inclinar Nuestro Rostro Antes De Orar Quiero Siempre Invitar Si hay Con Nosotros Personas Amigos O Amigas Que Todavía No Han Creído En Jesús Como Su Salvador Y Yo Quiero Invitarle Para Que Si Usted Desea Tener Una Vida Nueva Una Vida Transformada Como Solo Jesús Lo Puede Hacer Yo Le Animo Para Que Allí En el Lugar Donde Está Se Ponga En pie En señal Que Usted Desea Recibir Al Hijo De Dios Y Vamos A orar Por Usted Hay 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 Persona Algún Amigo Amiga Que Necesita Venir A Jesús Póngase En pie O Si hay Algún Hermano O Hermana Que Se Alejado Del Señor Igual Hoy Es la Oportunidad Para Que Usted Pueda Reconciliarse Con Él Póngase En pie Y Vamos A orar Venga Con Toda Confianza Para Que La Gracia Del Señor Le Alcance Y Así Usted Pueda Tener El Perdón Y La Paz Que Solo Jesús Puede Dar Hay Alguna Persona Hoy Es El Momento Para Venir Al Hijo De Dios Muy Bien Aquí Hay Un Jovencito Que Pasa Bienvenido Alguien Más Que Necesita Venir Puede Ponerse En pie Vamos A orar Hay Algo Otra Persona En el Lugar Donde Está Póngase En pie Para Que Podamos Orar Por Usted Hay Alguien Más Le Le Invitar Para Que Pase Rápidamente Porque Debo Finalizar Ya Pero Si Hubiese Alguien Más Póngase En pie Muy Bien Aquí hay Otro Hombre Dios Lo Bendiga Bienvenido Alguien Más Y Voy A Terminar La Invitación Muy Bien Aquí Hay Un Muchacho Bienvenido También Dios Le Bendiga Si Hay Alguien Más Bien Aquí Hay Otro Joven Más Dios Le Bendiga Bienvenido También Si hay Otra Persona Póngase En pie Ahora Porque Vamos A orar En este Momento Pero Si hubiese Alguien Más Puede Pasar A usted Que nos Ve por Televisión También Le Invito Para Que Se Una Con Nosotros Y Con Estas Personas Que Están Aquí Al Frente Reciba Jesús En Su Corazón Padre Gracias Te Damos Por Cada Persona Que Está Aquí Al Frente Por Los Que A Través De Radio O Televisión Están Abriendo Su Corazón Para Recibirte A Ti Como Señor De Sus Vidas Te Ruego Padre Que Bendigas A Cada Uno De Ellos Produce El Nuevo Nacimiento Y Que A Partir De Este Día Puedan Reconocer El Valor De La Confesión De La Solicitud De Perdón Y Del Otorgamiento Del Perdón Danos Señor De Tu Gracia Y De Tu Bondad En El Nombre De Jesús Lo Rogamos Amén Amén Damos La Bienvenida A Las Personas Que Están Acá